Con entusiasmo y alegría los moradores de la comunidad de Yutzupino recibieron la batería sanitaria, obra que fue realizada por parte de la Prefectura de Napo en convenio entre el GAT Parroquial de Puerto Napo, la misma que será de beneficio a los turistas y moradores que visitan el lugar. Con el apoyo del Consejo Provincial, de los técnicos y de quienes hacemos patria en este rincón lindo de nuestra provincia, de nuestro cantón y de nuestra parroquia. Siempre el GAT Parroquial de Puerto Napo en unidad de los compañeros vocales y de la administración estamos entregando obras de calidad. No estamos entregando una batería sanitaria para poner un tanque de agua a un costado, sino que estamos entregando un tanque de agua con una bomba, con dos tanques reservorios en la parte de arriba y una en la parte de abajo, con duchas funcionando, baterías sanitarias para los niños, para las mamacitas, pero que lo sepan cuidar. Esta infraestructura sanitaria contendrá un tanque de agua, bomba, tanques de reserva y duchas, donde los turistas podrán hacer uso fácilmente. Cumpliendo con una necesidad que tiene la comunidad yusupino. Como decía, son mucha gente que se reúnen los domingos para el fútbol, también para las reuniones, para todo tipo de actividad, necesitamos tener una batería sanitaria. Creemos que desde el gobierno provincial del Napo, en convenio con el GAT Parroquiel de Puerto Napo, hemos hecho una muy buena inversión. Dejar entregada esta obra a la comunidad yusupino para que ustedes puedan utilizar. Y de este tipo de obras, estamos haciendo en todo lugar de la provincia de Napo. Queremos que este apoyo que hacemos a cada una de las comunidades continúe, y esa es nuestra aspiración. Es de esta manera que se busca apoyar a las comunidades, ya que los principales beneficiados serán los moradores del mismo sector. Al ITV, la Televisión Pública de Napo.